Estamos de regreso en el noticiero y vamos a continuar con esta aventura a la que nosotros le hemos encargado y le hemos llamado Santiago, está por ahí, vamos a ver de qué se trata. Santi nos va a contar entonces de qué se trata el trabajo de estas personas que día a día se encargan de hacer que esta ciudad esté mejor y más limpia. Veamos. ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? A ver, así, así, ya, ahí va. ¿Qué ves ya? Trata la calva, me golpeé, vean. Pero vean ni qué bien, cómo es. Es, solo tiene que poner un pie abajo, no? Ya, ya, a ver. Ay, ay, ay. O sea, qué difícil que acudiera, vean. Perdón, gano, perdón. La puntería, la puntería. Vamos, vamos, gano. Ve el zapatito de la huevo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oye, no me dejan nada para mí. Ve ahí, está hachazado. Vamos, vamos. ¡Pare! No, ya, 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 ya. No llevo ni 10 minutos, ya estoy fundido. Vamos, vamos con la ciudad, vamos. Gracias, señora. Ay, Dios. ¿Cómo? Ah, esta no es basura. Ah, ya. Esta sí es. Vamos, vamos, tigres. Espere, espere, vea. Vea, vea lo que voto. Tigre, venga. Vea, ñaño. Dígale, dígale usted. Dígale usted que sabe, dígale. Esto no se lleva en los recolectores. Solo se lleva la basura común. Esto es solo para los tereques. Por favor, no tereques, solo basura común. ¿Qué hora? Dale. Dale, ya, ya, yo voto por acá. Nosotros le estamos para servir. Pero por esa situación no queremos que mi gente, mis compañeros, se expongan por el asunto de los tereques. Usted vio que salió llantas, salió escombros, salió agujas. Y quisiéramos que la ciudadanía se concientice y solo saque basura doméstica, como dice la ley. Muchas gracias. Por favor, no se me vayan. Este es un homenaje que TC Mi Canal y Despiertes Informado ha hecho a los compañeros del aseo, a estos caballeros de la limpieza. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted, señora linda? ¿Qué hace usted, caballero? Pongámonos a pensar. Nos cuadramos. ¡Caballeros de la limpieza! ¡Firmes! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, niño, vamos! ¡Hijo de madre! ¡Qué huele, ve! ¿Pisamos algo? Oye, Santi, no te vas a bañar. ¿Qué quieres vos, hermano? Pero, Juanito, vamos rápido. No, ñaña, así no te llevo. Así en la cabaneta no te llevo. Cuestión es de la empresa, ñaña. Súbete atrás. ¿Al balde? Sí, atrás al balde. Ahí sí te llevo, ñaña. ¡Vamos, vamos! Aplausos. ¡Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina